En el departamento de Boyacá se desarrolla la Copa Colombia de Canotaje, donde participa la selección Santander, en su mayoría con deportistas de la ciudad. Este es el último evento clasificatorio a Juegos Nacionales, la Copa Colombia Bicentenario, que se es realizada aquí en Paipa, Boyacá, donde es la última opción ya de todos los deportistas y de todas las ligas para clasificar sus deportistas a Juegos Nacionales. Doce pilotos son los que hacen parte. En el primer día de competencias lograron siete medallas, tres de oro, tres de plata y una de bronce. Sí, estamos contentos con el resultado. Siempre aquí en Paipa, Boyacá, la competencia para nosotros es bastante dura, bastante fuerte, ya que la altura es un obstáculo más para poder competir. Son nueve delegaciones las cuales participan. Todo el mundo está remando muy duro, está trabajando muy fuerte para eso, ya que los espacios y las plazas que hay para eventos internacionales son muy importantes para todos los deportistas. Este evento es clasificatorio a los Juegos Deportivos Nacionales. Tres eventos nacionales clasificatorios obligatorios para participar en dos de ellos, para poder clasificar. En uno de ellos los deportistas tienen que entrar en podio en cualquiera de las categorías y en el otro hay que correr la distancia, no importa, sea en bote individual o sea en bote de pareja, sea en bote de equipo. Las competencias se llevarán a cabo hasta el próximo sábado.